Telemundo 40, el Distrito Escolar Independiente y el Departamento de Policía de McAllen y Peña Eye Institute te invitan a la gran feria del regreso a clases. Este 13 de agosto desde las 3 de la tarde en el Centro de Convenciones de McAllen. Habrá concursos, exámenes de salud, vacunas, mochilas y útiles escolares totalmente gratis. Este mensaje es presentado por Aprender es Triunfar, una campaña de educación de Telemundo 40. ¡Gracias!